Gente, en Programa Más Uno aquí, en Programa Connectors, como siempre en Audio Media. De verdad, muchas gracias a toda la gente que se está conectando con nosotros, por supuesto, y obviamente si está interesado con todo lo que estamos haciendo, los festivales que estamos cubriendo. Bueno, personalmente, el trabajo que estoy haciendo acá en Brasil, que actualmente estoy trabajando en un club que se llama The Edge, que es una marca que ya lleva 24 años aquí en Brasil, por supuesto, que hay mucha gente que ya lo conoce porque es un mítico club, de Sao Paulo, y ahora vino con la marca y con todo a Río de Janeiro, donde actualmente vivo. Así que de verdad, toda la gente interesada también está sumamente invitada, que venga a conocer, por supuesto, a The Edge y toda la experiencia que es, porque finalmente, no solamente es un club, sino que también es una galería de arte, hay una tienda de ropa, próximamente van a hacer workshops, inclusive ayer, y se hizo un workshop de Bitport con Levelwork, que fue muy interesante, como se trabaja de la distribuidora a Bitport, ya pasando, digamos, por todos los canales. En fin, así que de verdad, todos sumamente invitados a estar conectados con nosotros, por supuesto, en todas las plataformas de audio en media, y de verdad, muchas gracias, como siempre, por estar conectados con nosotros. Y el día de hoy, estamos con una gran invitada, con Kathy Knight, que es una destacada presentadora en el mundo de la música electrónica, con una pasión innegable por la escena musical, ha logrado ganarse el reconocimiento y la admiración de la audiencia, por supuesto, con su carisma y profundo conocimiento del género, la han convertido en una figura influyente, destacándose como una de las voces más respetadas en el ámbito de la música electrónica. Bienvenida. Muchas gracias por esa introducción. Voy a empezar diciendo que esto es mucha casualidad, que voy a The Edge en dos semanas. ¿A dónde? A Brasil. ¿Pero a cuál The Edge? Ah, porque hay dos, ¿no? Sí, sí. Pues yo voy, mira, voy al... Te lo digo ahora mismo. Ahora que lo estabas diciendo. En Sao Paulo. Ah, mira, mira aquí, qué genial. Bueno, pero si estás en Brasil, aprovecha de ir a Río de Janeiro, ¿por qué no? También voy para carnavales. Sí, sí. Ah, buenísimo, buenísimo. Hago Sao Paulo y a Río. ¿Qué día? También voy a Warung, también voy a ir. ¿A Warung? ¿Warung? Sí. Ah, mira. Genial. ¿Y qué fechas son? Pues mira, llego el día, qué casualidad, llego el día 8 y me quedo hasta el 18, 10 días estoy. ¡Wow! Y nunca he estado, ha sido mi sueño ir a Brasil, mi sueño. Y nunca he ido, así que voy con muchísimas ganas. No, y de verdad, Katy, vienes en la época más power de Brasil. Sí, ¿verdad? Se transforma, o sea, por lo menos aquí en Río de Janeiro, donde yo ya vivo aquí un tiempo, ¿no? De hecho, inclusive llegué en carnaval del año pasado y no, de verdad, sinceramente aquí se transforma todo. Ay, qué bien. Pues sí, estoy súper ilusionada, tengo muchísimas ganas, la verdad. Solo me han hablado de cosas súper bonitas y divertidas, así que en poco, en breve lo viviré. No, genial, buenísimo y nada, ahí obviamente estamos conectados, cualquier ayuda. Claro, sí, te podré decir seguro. Ayudar feliz. Oye, qué genial, de verdad. Y bueno, sumado a eso, ¿no? Que está como actualizado de lo que va a ser. Sí, siempre interesante como saber un poco la historia, ¿no? Como por qué llegaste a esto del mundo, de la música electrónica, la industria de la música electrónica. En fin, sinceramente, toda la gente que está en esto es súper apasionada por la música, por supuesto. Pero, no sé, es interesante saber cómo los comienzos tuyos, ¿no? Cómo comenzaste en esta carrera, digamos, en Tristardilla y, por supuesto, ir a festivales y todo eso, ¿no? Pues mi historia realmente empezó en Ibiza. Ibiza ha sido mi lugar de aprendizaje, de conocer, de crecer, de conocer a la gente más cercana mía, gente con quien trabajaba, que ahora se han hecho, pues, mejores amigos y llevo, llevaba diez años. Hace un mes que me he ido de Ibiza, que ya eso es otra etapa que después contaré. Pero, ¿cómo empecé? Pues, yo siempre había querido ser presentadora, desde los seis años. Siempre quería ser presentadora, quizás no de música, pero quería ser presentadora de algo y, bueno, estudié periodismo y comunicación audiovisual. Y cuando estaba estudiando, mi novio de entonces tenía un amigo que era el director de marketing de Amnesia, del club Amnesia en Ibiza. Y necesitaban a alguien para tres meses para ayudar un poco con las redes sociales, con escribir copies y... ¿Qué año fue eso? Eso fue en el 2013. ¡Guau! Casi a 11 años. Sí, casi a 11 años, sí. Me siento mayor cuando lo dices así. Es que pasa tan rápido. Entonces, sí, 2013. Y nada, yo, mi intención era ir, trabajar tres meses y volverme a Valencia, donde estaba estudiando. Y nada, cuando llevaba un mes estando en Ibiza, en Amnesia, una noche, uno de los jefes, uno de los dueños del club, me dijo, mira, he estado pensando que me gustaría abrir un canal de YouTube y entrevistar a todos los DJs. Todos los DJs que vienen, me gustaría que tuvieran su entrevista. No sé si conocéis bien Amnesia o los clubs de Ibiza, pero los clubs, las discotecas de Ibiza, en verano, abren todas las noches, siete días a la semana. Y cada noche, pues, una fiesta diferente, un género diferente. Entonces, había trabajo. Había trabajo. Y claro, yo tenía 19 años. O sea, yo tenía muchísimas ganas de trabajar. Me daba igual estar de noche, estar de día. Y nada, entonces buscaban a alguien que podría hablar inglés o español. Yo soy inglesa, soy de Londres. Y nada, entonces empecé con este proyecto de entrevistar a DJs. Entonces, mi primera entrevista era con Steve Aoki, que yo nunca había entrevistado a nadie, de hecho. Y me dijeron, pues, viene esta noche Steve Aoki y le vas a entrevistar. El primer entrevistado es Steve Aoki. Y Steve Aoki que estaba en su momento muy top, ¿sabes? De sus lanzamientos de tirar tartas. Los primeros, claro. Sí, ¿no? Y su serie era super power. Sí, de hecho, en la entrevista que ahora cuando lo veo pregunto, digo, madre mía, cómo hice esas preguntas y tan malas. Pero bueno, todos tenemos nuestros comienzos. Pero de hecho pregunté sobre las tartas. Le dije, ¿cuántas tartas vas a tirar hoy? O algo así. Entonces, esa fue la primera entrevista. Y el día después, estaba en el club de noche, porque también ayudaba mucho con el tema de prensa y tal. Y me dicen, en 10 minutos tienes otra entrevista. Tienes que ir a la sala de prensa. Y yo, vale, vale. ¿Con quién? Me dice, con Carl Cox y Marco Carola. A la vez. Sí, sí. Ah, vale. Ok. Pero tú, ¿tú sabías bien de ellos o sabías los nombres? Porque no sé. Porque, digamos, yo en ese tiempo yo los conocía, no sé, personalmente, pero así en profundidad y tener conciencia de que son realmente leyendas, ¿no? Claro. No es tan así. O sea, hoy lo entrevisto como wow, ¿me entiendes? Pero en ese tiempo como que no sé. Claro. No, la verdad que era un tiempo raro porque, claro, yo llevaba un mes en el club. Sí que es verdad que era un mes de trabajo muy intenso y de tener que aprender muy rápido, pues, sobre todo los DJs. Y sobre todo porque, como he dicho antes, estaba ayudando en el departamento de prensa y también en parte de, bueno, redes sociales. Entonces, en Instagram casi no, bueno, no sé ni si existía, o si existía no se usaba casi. Entonces, era más Facebook. Claro, Fotolog. Sí, en MySpace. Entonces, claro, yo tenía que saber un poco de ellos porque necesitaba un poco, pues, para copies y tal. Entonces, algo sabía, pero tampoco como sabría ahora, por ejemplo. Y me acuerdo que, y aún está por ahí ese vídeo, está en YouTube. Se sentó Calcox a un lado y se puso Marco Carona a otro. Y además entraron como 40 personas a la sala de prensa y me quería morir. O sea, tenía tanta vergüenza. Y nada, y ahí comenzó todo. Y ya a partir de ahí, cada noche era otro DJ, DJ, DJ. Y eso, ese verano me ayudó primero saber o empezar a aprender cómo entrevistar a gente. Y dos, hacer networking y conocer a todos estos artistas. Porque ahora ya, diez años después, por ejemplo, hay muchos artistas quien entrevisté en esa época y sigo entrevistándoles. Por ejemplo, pues, no sé, Joseph Capriati, por ejemplo. Pues, cada año o cada dos años, por algo lo tengo que entrevistar. Entonces, mola porque ha sido como creciendo un poco con esos nombres y... Y ya te lo reconoces. Sí, claro. Y es como mucho más fácil hacer una entrevista con alguien que conoces o que no conoces. Que sabrás. Sí, sí. Así que nada, estuve como... Tres años, cuatro años en Amnesia. Y a partir de ahí, pues, empecé a hacer de freelance, de presentadora, pues, para DJ Maggi, Corona Sunsets y varios festivales, Awakenings también. Y de ahí empecé a entrar en otros medios de comunicación. Entré en una radio de Ibiza que se llamaba Ibiza Global Radio, donde estuve cuatro años. Sí, 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 sí. Yo me conecté con ella hace mucho tiempo. Sí. Sí, sí. ¿Nunca fuiste a los DJ Awards? Sí, también. Y fui la hostess de los DJ Awards, que me encantó hacer ese trabajo, que era dar los premios a los mejores talentos de la industria. Sí. Y nada, pues, poco a poco, pues, he ido haciendo, pues, trabajando con diferentes marcas, eventos. Trabajo mucho ahora con conferencias, moderando paneles, pues, en el Amsterdam Dance Event, en IMS, que es Ibiza Music Summit, que se hace en Ibiza, en el XP, que se ha hecho ahora en Arabia Saudí. Y nada, la verdad es que cada año es diferente de mi trabajo. Cada año voy trabajando con diferentes personas. Siempre tengo mis medios donde vuelvo a estar siempre, pero voy trabajando de freelance con diferentes personas y outlets. Y nada, así es básicamente como comenzó todo. En Ibiza. Y después de Ibiza Global Radio, pasé a otro proyecto que se llamaba Balearica, que también era un proyecto de radio, que estudiamos un par de años. El año pasado estuve en Pure Ibiza Radio también. Y este año me he dado el salto y he venido a Londres. Bueno, y ahí con David Moreno, ¿no? Claro. Con David Moreno, exacto. Y con Xavi. Sí. Leyenda, leyenda. Sí, también he siempre conectado. Sí, 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 muy grandes, muy grandes. Y sí, ha sido un 10 años que se han pasado bastante rápido. Sí, de hecho, ahora justamente estaba viendo la foto con Marco y Carcox. Está bien joven ahí, Katy. Sí, tenía el pelo por aquí, súper largo. Sí, me acuerdo. Ha pasado muchas cosas desde entonces. Me acuerdo de esa moda cuando las chicas se colocaban el pelo así bien, súper mega listos. Súper pegado a la cara, así. De hecho, en la entrevista hablamos de mi pelo porque creo que Cal le dice a Marco, yo me acuerdo cuando tú tenías el pelo largo, porque claro, uno no tiene pelo. Tampoco como lo tiene Katy de largo. No lo tenía tan largo, pero se ve que antes sí que tenía pelo. Oye, no, de verdad, es súper interesante lo que está contando porque, sinceramente, para la gente que no sabe, ¿no? Hacer una entrevista a un DJ no es fácil. En el sentido de que ellos como que generalmente, en general, muy en general, no les gusta dar entrevistas porque a lo mejor son tímidos o la fiesta está cansado, no están con la energía para dar una entrevista mentalmente, en fin. Entonces, como que sinceramente la gente tiene que entender que crear una conexión y una confianza con un artista de esa categoría como Carl Cox o Marco Carola, es súper, ¿cómo se llama? No es fácil, no es fácil crear esa confianza. No, total, totalmente. Llegas también a un punto que, como los conoces, tú sabes si ese día te van a dar una buena entrevista o no. Yo, ha habido veces que yo misma he dicho a un DJ, yo creo que hoy no lo hacemos porque te noto cansado o cansada o veo que te lo estás pasando súper bien y prefiero no quitarte ese momento. Entonces, llegas a ese punto que ellos son súper agradecidos cuando dices así porque es como, vale, no me están haciendo push para hacer esta entrevista. Claro. Y luego, cuando ya te sientes con ellos y están mucho más relajados, es cuando sale mejor la entrevista. Entonces, sí, ayuda cuando tienes un poco esa conexión con ellos. Sí, a mí me pasó, me acuerdo patente, con Seth Troxner en un Time Warp. Te lo juro, Katy, te lo juro, que estaba así como en el sofá y estaba así. Y dije, ¿Are you okay? Pero así estaba muerto, muerto, muertísimo. Y yo dije, no, brother, no, de verdad. Porque él me dijo como después, así como, later, later. Pero después yo dije, no, 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 no puedo insistir en una verdad. Sí, exacto. Y es algo que suele pasar en esta industria. Sobre todo en show, porque off shows, todo perfecto, ¿me entiendes? Por ejemplo, en entrevistas a Zoom, generalmente me dicen que sí. Sí. Claro, en su casa, como otra vibe, ¿no? Claro, exactamente es otro vibe. Cuando estás en tu casa, estás en el sofá, me levanto, me tomo mi café y hago la entrevista. Pero cuando estás en un ambiente, pues, de noche y te lo estás pasando bien, pues hay muchas veces que no quieres hacer entrevista. Puede ser también que luego salen las mejores entrevistas porque son las más divertidas. Pero también puede pasar lo contrario y que no te salgan tan bien. Porque, así que, bueno. Es una caja de Pandora. Total, totalmente. Literalmente. Oye, y bueno, dentro de tu experiencia, interesante saber como los grandes festivales que ha ido, ¿no? Me imagino que tú, Morro, por supuesto, ha ido algún par de veces. Porque también interesante, ¿no? Como, claro, la cultura club versus la cultura festival, ¿no? Que es otro parámetro, otra escala, ¿no? Claro. Sí, totalmente. A mí me encanta ir a festivales. Me encanta mucho. Bueno, me encanta ir a clubs también, pero ir a un festival lo disfruto muchísimo. Y de experiencias de festivales, la verdad que es que hay tantos festivales. De hecho, esta mañana estaba escribiendo, estoy diciendo como una serie nueve de noticias. Se viene el libro de Katy. Se viene el libro de Katy. Se viene el libro de Katy. Falta un poquito para eso. Y me estaba dando cuenta de la cantidad de festivales que hay. Es que hay muchísimas. Pero he ido a una hace poco, que también fui el año pasado, que es en Arabia Saudí. Y se llama Soundstone. Claro, es súper interesante la escena de música electrónica ahora mismo en esa región, en el país. Bueno, en Oriente Medio. Porque, claro, para Arabia Saudí todo acaba de empezar realmente. Solo hace seis o siete años que han podido dar conciertos en público. Que la gente ha podido tocar en público. Antes era todo detrás de puertas cerradas. Entonces, es como el crecimiento o el nacimiento de una escena de música electrónica muy, muy nueva. Qué loco. Qué loco escuchar eso. Porque en Nueva York, te lo juro que era algo así. Digamos, tiempo atrás, en los 70, 60. Como tan underground. Así como tan subterráneo. Y que haya pasado en Arabia, guau. Sí. Pero, claro, ahí era por ley. Por ley. Ellos no podían hacer nada. Exacto, claro. Entonces, ahora de repente, pues hay como muchísima gente súper creativa. Mucha gente con muchísimo talento. Que nunca han tenido la oportunidad de poder enseñar al mundo lo que pueden hacer. Es muy interesante ahora mismo escuchar todo lo que está pasando en el país. Entonces, el año pasado, perdona, en diciembre, bueno, en 2022 fui por primera vez porque hacen una conferencia que se llama XP, que luego lo siguen con un festival que se llama Soundstorm, que tiene como 750.000 visitantes. O sea, increíble, tres cuartos de millones de personas durante los tres o cuatro días. Y la verdad que el line-up era increíble. Este año volví porque estuve trabajando en la conferencia. Y nada, tenían a Black Eyed Peas, a Metallica. The DJs, todos. Jamie Jones, Sven, Seth, Tale of Us, todos. Y la verdad que verlo así era ver festivales. Obviamente hay muchos que son muy grandes, pero esto es un macro festival. Así que ese ha sido muy interesante. Pero tengo un montón de favoritos, la verdad. Awakenings, me encanta. Exit Festival en Serbia fui por primera vez este año. Y era un escenario que se llama el Dancerina. Que es muy interesante porque, ¿sabes? Normalmente los escenarios en los festivales, pues está el escenario y luego está todo el mundo aquí abajo bailando, ¿no? Pues esto es lo contrario, está el escenario en el medio y luego va subiendo así. Y se abre. Entonces lo ves como para abajo. Claro. Y es chulísimo. Y nada, y con el amanecer, muy guay. Eso también es un favorito. Pero en general me gustan todos. Este año me voy a Glastonbury por primera vez, que nunca he tenido la oportunidad de ir. Wow. Eso en Inglaterra o en Escocia. ¿En Inglaterra? En Inglaterra. Claro. En Inglaterra. Sí, no, ese es mítico, 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 mítico. Mítico, exacto. Por el UK, o sea, la música allá, por supuesto, obvio. Hasta Paul McCartney, ¿no? Obvio. Sí, sí, sí. Así que tengo muchas ganas de ahí, de ir ahí. Y, uff, es que hay tantos. Coachella también me gustó mucho, pero era un poco más, por verlo. Pero festival, festival que volvería todos los años. Exit, sin duda. Extrema Festival en Bélgica y Awakenings creo que me gustó mucho también. Inclusive más que Tomorrowland. Wow. Wow, wow. Porque, no sé, generalmente. También, no sé, me gusta como conocer, no que sean más pequeños, porque no lo son, pero verlos crecer, sí. Me gusta mucho también. ¿Ha sido Tomorrowland también? No, pero este año estamos acreditados, sí o sí. ¡Ay, qué bueno! Fuí a Tomorrowland Brasil, pero... Una experiencia inolvidable por la lluvia. ¡Ay, no! Sí. Pero... ¿Estuvo bien? Esto es lo que suele pasar aquí en Glass. Claro. Sí, sí. Pero bueno, ahí... Claro, este año vamos a Tomorrowland, ya en Bélgica, por supuesto. Y... Así que, nada, o sea, excelente la experiencia, porque sinceramente... ¿Cómo se llama? Por eso, digamos, el concepto de este programa es eso, ¿no? Como dar un poco a conocer a la gente que a lo mejor no tiene la oportunidad, o también verlo de otra perspectiva, porque, claro, finalmente si una entrevista solamente a DJ se transforma como un poco, ¿me entiendes? Entonces la idea es como, por eso, como dar a conocer tu experiencia, ¿no? Y sumándolo, obviamente, también como lo que se viene el próximo año, que lo habíamos hablado con el tema de Tribes TV, ¿no? Si nos puedes contar como ese proyecto que se viene próximamente. Sí, claro. Tribes es una plataforma de muchísimas páginas de Instagram. Pues páginas... ¿Sabes estas páginas que hacen vídeos virales? Ajá. Pues... Tecnoblazer, Tecno&Chill, esos tipos de páginas. Pues es una plataforma, una agencia, digamos, para entenderlo mejor, de todas estas páginas. Entonces lo que hemos creado es como una marca que crea contenido para estas páginas. Entonces, no sé, creo que tenemos como entre todas las páginas, entre TikTok y YouTube y Instagram, son como 40 millones o una cosa así, de seguidores. Sí, una locura. Sí. Y la verdad que es un proyecto en el que he empezado a trabajar el año pasado y estamos creando diferentes tipos de contenido. Pues, por ejemplo, haciendo... En vez de sentarme con un DJ y hacer una entrevista normal, pues pensé, me gustaría hacer actividades con esos DJs y sacarles ese lado como más personal, ¿no? Y tal serio, claro. Sí, claro. Pero como, por ejemplo, con Adam Bayer hicimos probando salsas picantes. Con Rosy hace poco hice haciendo cócteles. Con WAF dentro de poco voy a ir a una granja y vamos a ver los animales. Entonces, es como una manera de conocerles más, pero en otro ambiente. Y nada, la verdad que es un proyecto que me hace mucha ilusión, también por cambio de ubicación, ahora porque estoy aquí en Inglaterra, entonces me siento como que es una nueva etapa. Tenemos también un segmento de las noticias, cada semana doy las noticias, que se pueden ver en el canal de YouTube. Y después, la verdad que no lo he anunciado aún, que estamos trabajando en un podcast para la marca también, que será un programa semanal en el que entrevisto a diferentes personas en la industria, DJs y nada, me hace mucha ilusión. Vienen cosas muy chulas con este proyecto. Como se dice Latinoamérica, se vienen cositas. Se vienen cositas, se vienen cositas. Buenísimo, porque, no sé, eso de hecho me pidió por sorpresa, porque, claro, yo igual estoy conectado también con páginas así grandes, ¿no? Por audión, porque a veces para hacer colaboración en un futuro, inclusive hasta como, yo me río muchísimo, porque hoy en día, sinceramente, ya Instagram ya, no sé, para mí, es un torrente de memes, porque generalmente lo que más pega son memes. O sea, son cosas divertidas, ¿viste? Entonces uno tiene que, igual, subirse a esa ola, creo yo, ¿no? Porque si no, si no te pierdes y quedaste ahí en el pasado, ¿viste? Porque como Tecno Blazer, que, no sé, sube a hartas chicas, danzando, qué sé yo. Hay otros Tecno memes también, en fin. Entonces como que, igual, sinceramente, igual me actualizo con lo que ocurre, porque a veces, no sé, uno sube una mega entrevista y da, no sé, 10.000 reproducciones. Y subo a Ricardo Villalobos bailando Tecno y da, se peta a 150.000. Sí, totalmente. Y a veces, por ejemplo, el ejemplo que has dado, pues, de unas chicas bailando, al final, vale, tú ves ese vídeo, pero lo que está pasando es que los sellos están poniendo los tracks en esos vídeos. Entonces, lo que está haciendo es creando, pues, más escuchas, más descargas, porque la gente va escuchando canciones en vídeos virales. O sea, la verdad es que está bien pensado. Aunque a veces pensamos, guay, ¿por qué suben un vídeo de estas personas bailando? Pero al final tiene sentido. Claro, porque así los chicos lo comparten, le dan likes y crean un engagement, pero así monstruoso. Pero, claro, entonces hay que actualizarse con todo eso, porque, no sé, si uno hace un canal así como súper estructurado, a lo mejor no... Y ves que todo va tan rápido, tan rápido. Lo que te decía, hace 10 años no, ni usábamos el Instagram, y ahora está el Instagram, el TikTok, el Snapchat, el Threads, el Excel, no sé qué. Y te digo que descubrí la clave de Fotolog, imagínate. Esa foto, olvídalo, no la voy a mostrar. ¿Sabes? Yo tenía... ¿Te acuerdas del Twenty? ¿Eso tú lo tenías? ¿O era más de aquí, de Europa? No, ese no, no sé si llegó. Yo soy de Chile, no sé. Si me muestras el logo, puede ser como el tipo ICQ, algo así, no... Sí, era como un guiño así, y nada, era igual un poco como el Messenger. El otro día, en las Navidades, cuando fui a casa de mis padres, mi madre me sacó una carta que yo había escrito lo que quería cambiar en el año nuevo, y era el año 2007. Y la primera cosa que había expuesto era, no pasar tanto tiempo hablando por el Messenger. Oh, sí. No sé si lo cambié, porque me gusta bastante el Messenger, pero bueno, ahí estaba. Dios mío, cómo cambian los tiempos, pero eso está, bueno, está interesante, por supuesto. Y bueno, nada, por supuesto, que la gente te siga, ¿no? En tus redes sociales, la gente, por lo menos, nuestros followers, son de Latinoamérica y Brasil. Entonces, para que te sigan, ¿no? Por supuesto, en Instagram lo vamos a colocar aquí, ¿no? Sí, vale, súper, genial. Katy Knight, claro. Sí, mi Instagram es katyheyknight, y luego mi podcast se llama Can You Put Me On Guest List? Y el canal de Telec, donde estoy, es Drives TV. Eso, ahí es donde me podés encontrar. De todas maneras, y nada, por supuesto que sigamos conectados, porque quién sabe, a ver si nos topamos en algún festival. No, que nos vamos a ver en Brasil, en breve. Uh, de ver, se me olvida el video. Claro. Sí, no. Vamos a ver en Brasil. Y súper mega invitada a The Edge, Río de Janeiro, por lo menos, de trabajo, así que ojalá nos podamos encontrar ahí y hacer algo, porque yo también estoy con el equipo audiovisual ahí, así que a ver si te hacemos una entrevista. Vale, yo encantadísima, pero voy seguro, el día viernes 8 de febrero yo estoy ahí, así que te aviso. De todas maneras, así que nada, de verdad, muchas gracias. Muchas gracias. Por estar con nosotros. Gracias por la invitación, ha sido un placer hablar contigo y con el resto de tus oyentes y nada, ¿no? Muy pronto. Sí, por supuesto. Así que nada, nos estamos viendo y muchas gracias a toda la gente que está conectada aquí en Programas Conectos. Vale, chao, chao, gracias. Chao. Chao.